El día 4 de julio de 2022, la Convención Constitucional ha presentado su propuesta de nueva constitución para que los ciudadanos en Chile podamos decidir si aprobamos o rechazamos este proyecto para una nueva constitución. En este podcast te daremos a conocer todo el articulado de la propuesta de nueva constitución en Chile. Soy Edgardo Lobera. Comencemos. Procedimiento legislativo. Artículo 269. 1. Las leyes pueden iniciarse por mensaje de la Presidenta o del Presidente de la República o por moción de no menos del 10% ni más del 15% de diputadas y diputados o representantes regionales. Adicionalmente podrán tener su origen iniciativa popular o iniciativa indígena de ley. 2. Una o más asambleas regionales podrán presentar iniciativas a la Cámara de las Regiones en materia de interés regional. Si éstas las patrocina, serán ingresadas como moción ordinaria en el Congreso. 3. Todos los proyectos de ley, cualquiera sea la forma de su iniciativa, comenzarán su tramitación en el Congreso de Diputadas y Diputados. 4. Todo proyecto puede ser objeto de adiciones o correcciones en los trámites que corresponda tanto en el Congreso de Diputadas y Diputados como en la Cámara de las Regiones, si ésta interviene conforme con lo establecido en esta constitución. En ningún caso se admitirá las que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentos del proyecto. Artículo 270. 1. Las leyes deberán ser aprobadas, modificadas o derogadas por la mayoría de los miembros presentes en el Congreso de Diputadas y Diputados al momento de su votación. 2. En caso de tratarse de una ley de acuerdo regional, la Presidencia del Congreso enviará el proyecto aprobado a la Cámara de las Regiones para continuar con su tramitación. 3. Terminada la tramitación del proyecto en el Congreso de Diputadas y Diputados, será despachado a la Presidenta o al Presidente de la República para efecto de su promulgación o devolución. Artículo 271. Las leyes referidas a la organización, el funcionamiento y los procedimientos del Poder Legislativo y los sistemas de justicia, a los procesos electorales y plebiscitarios, a la regulación de los estados de excepción constitucional, a la regulación de las organizaciones políticas y aquellas que regulen a la Contraloría General de la República, a la Defensoría del Pueblo, a la Defensoría de la Naturaleza, al Servicio Electoral, a la Corte Constitucional y al Banco Central deberán ser aprobados por el voto favorable de la mayoría de los integrantes en ejercicio del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones. ¡Gracias!